Bien, Interzona, chicos bienvenidos, escuchamos Raúl, a todos, o al baterista mi amor, un placer. Hola mis cielos, bienvenidos, excelente, ese tema que acabamos de escuchar, yo quiero que sea Raúl quien me comente como un simulacro. Si, este bueno, este es nuestro primer EP, es producido y hecho completamente independiente y fue replicado el año pasado por el Centro Nacional del Disco. Desde agosto de 2011 están todas las tiendas Esperanto, tiendas PPM y bueno, lo importante que tenemos que comentarle es que tenemos listo ya un videoclip que hizo un profesor en la Escuela de Arte que estudió con Gregor, me dio clases a mi también. Y bueno, esperamos que la semana que viene o algo así lo pasen acá, queríamos darle la primicia que se estrenara aquí hoy, pero bueno, esperen entonces hasta la semana que viene. Y el viernes vamos a estar tocando en un sitio en Chacao que sea algo así como el Prostituto Bar o el Nubo Bar, por no decir el nombre que tiene en realidad. Vamos a estar tocando el 13, viernes 13 de abril en Río Teatro Caribe y el 26 de abril en el Teatro en Las Mercedes. Espero que vayan todos ustedes y todos los que están detrás de la cara de vidrio. Por supuesto que sí, los fanáticos escuchamos, ya saben chicos, a comenzar a solicitar el video de Interzona, quiero que Sebastián que me comentes por qué, por qué Interzona, de dónde sale este nombre. Ah bueno, sí, es buena tu pregunta porque resulta que hay una compañía o algo así que se llama Interzona, realmente el nombre sale de un libro de un escritor norteamericano, William Burroughs, un libro que se llama El Almuerzo Esnudo, que debe ser como de principios de los años 60. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el nombre no tiene nada que ver con la compañía de cable. De hecho creo que la compañía de cable no sabe esta historia que te estoy contando de William Burroughs y la Big Generation. Así que señores, saludos. Porque los estaban involucrando con la compañía de cable. No, realmente no, pero hay gente que cuando le decimos el nombre al grupo, sabes, quedan como en tres y dos, a pesar de que es un nombre pegajoso o que tiene punch, pero es bueno explicar realmente la historia de dónde sale el grupo. Es una ciudad, Interzona es una ciudad caótica, de todas maneras, léanse el libro, señoras. Bueno, ya saben, recomendación de Raúl, vocalista, uno de los vocalistas de Interzona. Quiero que me comentes un poquito acerca de los festivales, porque ahorita la onda de festivales rockeros se han movido muchísimo a nivel nacional, cosa que me parece fabulosa porque les da apoyo a todos estos talentos que están emergiendo de alguna manera. Cuéntame los festivales a los que van a asistir, dónde van a estar. Ok, bueno, es buena tu pregunta. De hecho, aprovecho la ocasión, si hay alguien que está viendo el programa ahorita en Porto de la Cruz, en Maracay, en Medio, donde sea. Sí, muchísima gente. Estamos interesados en ir para allá. Realmente estamos arrancando con el proyecto ahorita que tenemos el disco y que tenemos el videoclip. Claro, la banda viene desde hace mucho más tiempo, pero no teníamos como que, sabes, algo sólido en realidad que ofrecer, bueno, al público, a la gente. Entonces, te podría decir que esa pregunta que me estás haciendo, la idea es que arranque ahorita este año. Estamos a la orden, cualquier cosa. Y bueno, supongo que en algún momento pasarán los contactos en las redes sociales. Sí, claro que sí, por supuesto. Y bueno, chévere. De hecho, quería aprovechar esta oportunidad para que me comentes un poquito acerca de este video que con tanto amor nos comentas, con tanto apoyo, con tanto cariño. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuántos días tardaron en grabarlos? ¿Qué nos ayudó? No, ok. Mira, realmente nosotros somos una banda totalmente, como te comenté al principio, independiente. O sea, no tenemos manager, no tenemos que sacrificar nuestra dignidad artística por hacer un estilo musical en peculiar, sino realmente hacemos lo que queremos hacer, el biologramos, en un día. ¿En un solo día? Cuatro horas más o menos. Claro, lo que de repente se llevó un poco más de tiempo, que fue lo que hizo realmente esta persona que estudió con Gregor y me dio clases a mí, Marcos Mujica. Saludos, Marcos. Saludos. Fue la edición del video que quedó genial, pero no quisiera adelantar más para que la semana que viene vacilen. Por supuesto que sí, además a quienes escuchamos nos encanta darle el apoyo al buen talento nacional, porque no solo ser talento, sino que ser del bueno. Y bandas como ustedes son quienes nos llenan de orgullo tenerlos acá en nuestro programa. De todas maneras, chicos, si quieren venir la semana que viene también lo pueden hacer. Esta ventana es completamente suya, así que quiero que seas tú. ¿Quién le diga a todos esos fanáticos que escuchamos que les fascina este género? ¿Dónde pueden contactarlos? Sus redes sociales, todo eso. Oye, mira, realmente eso nos pone un poco en aprietos, porque yo manejo nada más el MySpace. Es www.myspace.com slash interzona. Él maneja el Twitter, Orlan, el baterista. ¿Cómo es el Twitter? El Twitter es arroba... A ver, yo me voy a poner por acá. El Twitter es arroba interzona, BZLA. Y Gregor maneja el Facebook. Ya va, ya va, ya va, Gregor. Me voy a acercar por acá para que hables un poquito fuerte y todos me escuchen. ¿Cómo se puede, verdad? Sí, bueno, a ver, hola, a ver, cuéntame. Me escucha, me escucha. Sí, habla fuerte. De todas formas, chicos, allá en pantalla todo el mundo lo vio. Y estoy segurísima que los fanáticos anotaron rapidísimo. ¿Quieres decir alguna otra cosa para terminar rapidísimo? Bueno, nada, que la semana que viene esperamos que se esté proyectando, porque sería el estreno realmente en Canal I, sería la emisora que estrenaría el videoclip de la banda. Por supuesto que sí, nos vamos a tener ese honor aquí en nuestro programa, chicos. Muchísimas gracias por venir. Sí, ya saben, escuchamos en su casa cuando quieran rockear, pues esas puertas están abiertas para darles el apoyo. Muchas gracias. Lo que es cierto, nos fascina. Toda esa gente que está en casita, no se despeguen. Un CD de Interzona puede ser tuyo. Es correcto. Así que si quieres saber más, pues ya venimos con mucho más. ¡Ve, escuchamos! ¡Vale! Ya regresa. ¡Escuchamos! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.